Don José Y cuando ya estaba graduado Entonces yo lo pagaba Y si ganaba, ganaba ella Mi abuela siempre jugó el 52-18 Que creo que es el único número Que no jugó en 20 años Mi mamá jugaba 13-86 Así es Y salió una sola vez Ese día comimos gallenas Con macarrones Opa Oiga miércoles 21 Algunas cosas que están pasando en el mundo Pero examinemos un poco nuestras fronteras Costa Rica y Colombia Fíjense lo que está pasando en Costa Rica Recuerde que Costa Rica Tiene un problema Financiero serio Muy serio Y las elecciones giraron en torno A lo que no es su problema En realidad El matrimonio igualitario Carlos Alvarado se enfrenta a un problema Que todavía no ha resuelto Entonces él propuso una reforma fiscal Para resolver el problema del déficit corriente Es decir, los ingresos corrientes Verso los gastos corrientes Que en nuestro hermano país de Costa Rica Para el año 17 Sumaba 6,1% del PIB El déficit corriente Se mide en función De cuánto usted se gasta Además del gasto corriente Con respecto a lo que genera de riqueza Entonces eso es 6,1% Y este año podría terminar Ya para octubre Se calcula que está en 5 y algo Y va a terminar en 7,1 Según las proyecciones que tenemos Ese es un problema serio Porque el peso de la deuda Con respecto al PIB El peso de la deuda Con respecto al PIB Ya la deuda global Es del 70% Eso es grande Esa cifra no se hace más En nada a la de Panamá Pero eso es un problema Que ellos tienen Él hace la reforma Pero fue una reforma Que pasa el primer debate Pero el Tribunal Constitucional Admite una denuncia Y eso está en debate En el Tribunal Constitucional Y recuerda que le hablé Que la jueza Del Tribunal Constitucional Planteó que aquí Más que un problema jurídico Hay un problema político Y con una brillantez Que no se ve en nuestros lares Explicó Que eso se tiene que resolver políticamente Porque los problemas políticos Se resuelven políticamente Claro, hay sabios en nuestro país Que no entienden eso Ahora le hablo un poco Sobre esos sabios Y esto tiene estancado Y se está acabando el año Y el Tribunal Constitucional No se pronuncia Porque en las reformas Se bajó el presupuesto La asignación Que por constitución Tiene la Corte Suprema de Justicia Entonces eso está trancado Totalmente Mientras en nuestra otra frontera Nuestra frontera con Colombia Los problemas son De la misma magnitud El presidente Duque Que llegó al poder Con el respaldo De ese gran dirigente colombiano A usted le guste No le guste Uribe Es un dirigente de pesos En Colombia Lo primero que hace Entre otras cosas Es proponer una reforma Fiscal Que se enfrenta A conservadores Ha unido a todo el mundo Porque los impuestos Se llaman así Impuestos Porque son impuestos Nadie quiere pagar impuestos Por eso se llaman impuestos Si no se llamarían de otra forma Donaciones Lo impuesto es que usted Lo tiene que pagar Entonces En Colombia Esto no tiene votos todavía Pero tiene una efervescencia Un debate Una movilización Que incluso ha erogado Un poco la base Sobre la que llegó El presidente Duque Y no ha podido integrar A la sociedad A una cosa Que tiene que ser resuelta Entre todos Eso está en medio De nuestras dos fronteras Y ahí Entre esos dos vecinos Que duermen con nosotros Todos los días de Dios Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Que nunca vamos a poder Confrontan ese tipo de problemas Mientras En el mundo Están pasando cosas importantes Ayer nuevamente Una tendencia Que ya lleva varios días Las bolsas de valor Ustedes no cotizan la bolsa Gracias a Dios No, no Ustedes y yo Somos limpios Así que nosotros No jugamos En ese garito mundial El único garito Que jugamos es la lotería La lotería Y si quiere ganar 30, 40 y 3, 4 y 6 3, 4 y 6 Bueno Cayeron las bolsas Nuevamente Se borró Se volvió a comer Todos los ganados En el 18 Aquella Hat panza Del presidente Que él había hecho Más rico a los ricos Bueno Ahora los ricos Perdieron muchos millones Pero Una cosa importante El petróleo cayó Vertiginosamente ¿Se acuerdan que estaba En los límites del 70 y tanto Y iba a llegar a 80? Bueno El petróleo Para mal del señor Maduro Está en 56 Dólares el barril Cotizado ayer Y va a la baja Con los saudíes Arrinconados Exactamente Pero Pero la caída Se debe A que hay temores De recesión global Entonces Hay más oferta Que demanda Y como consecuencia El precio se ha ido Al piso Bien Esto es bueno Para nosotros Porque nosotros Que no producimos petróleo Entonces Importamos más Barato Vamos a ver si se refleja En los precios Esto que le estoy diciendo Mientras En estos dos colosos Brasil y México Le cuento Usted le ha dado Seguimiento A lo que está pasando Con el Chapo Guzmán Bueno Usted sabe que Yo pienso Después que escuché ayer Lo que estaba ocurriendo En Nueva York Allá en Brooklyn Es que es ahí Donde se está haciendo La audiencia Que el que está en juicio Es México Porque ya al pecho El Chapo Guzmán De ahí no sale De ahí no sale más nunca Bueno Ayer Nuevas revelaciones Contra funcionarios Que cobraron Grandes cantidades De soborno Para permitir La operación ilegal Del narcotráfico ¿Se acuerda que yo le he hablado Que México Tiene dos gobiernos? El gobierno formal Y el gobierno subterráneo Que es el No es el narcotráfico Es el crimen organizado En todas sus facetas En la cual El predominio En términos del poder Lo tienen los narcotraficantes Y los poderosos carteles Que se han tomado En muchos países nuestros Aquí en Centroamérica Bueno Yo no sé si que está en juicio Ese Chapo Guzmán Está México Porque las revelaciones Que salen de allí Son espeluznantes Para el prestigio de México Envuelto en una controversia Frontal con el presidente De los Estados Unidos Por el muro Y llegando al gobierno El primero Hace un par de días Estará llegando al poder El presidente López Obrador Mientras en el otro extremo Del otro Ya en 10 días En 10 días Es presidente Ya no es presidente electo Mientras en otros 10 días Simultáneamente Tomará Bolsonaro Que comienza a alejarse Drásticamente de su política exterior Para eliminar el multilateralismo La multilateralidad Para caer en las relaciones De Estado a Estado Y eso va a tener como consecuencia Un cambio en la política exterior Y ojalá nosotros Que en Panamá Entendamos lo que está ocurriendo Y veamos a Brasil Como un socio estratégico Nosotros no tenemos que Nosotros no somos amigos En enemigos De quien se sienta en la silla En Brasil Nosotros somos amigos De la silla Y usted tiene que Hay alguna duda de esto Mire lo que el presidente Trump hizo ayer Y esto le revela En toda su plenitud Como actúa La lógica de las potencias La única diferencia Ahora Es que el presidente De los Estados Unidos Lo dice con Una Digamos con una claridad Que asusta Ayer cuando él habla De esto Y dice Que América Primero Un comunicado Dice lo siguiente El señor Casio Yaman Fue Si existe En evidencia De que puede Haber sido asesinado Por orden del príncipe Pero Pero Arabia Saudita Es nuestro aliado estratégico Y nosotros Manteremos La seguridad De los Estados Unidos Por encima de eso Palabras más Palabras menos Entonces Que es lo que dice Él en la práctica Si tú lo mataste Bueno No lo dijiste hacer Pero Sigue siendo mi amigo Porque los Estados Unidos Le vende Armas En cantidades Multimillonarias Billonarias A Arabia Saudita La famosa frase Que unos se la sacan A Somers Y otros se la sacan A Foster Dull De Trujillo Unos dicen Y otros que Somoza Es un hijo de perra Pero es nuestro hijo de perra Bueno Así mismo Así mismo dijo él Bueno El presidente dice Solo que él lo dice Los otros presidentes Lo hacían Pero no lo decía Tenía cierto pudor Bueno El presidente lo desnuda Trump Y ayer transmitió esto Que inmediatamente Levantó Ese discreto encanto De la burguesía Que tiene la derecha Y el intelectual La derecha norteamericana No sé si es tan intelectual o no Y comenzaron Senadores republicanos Decir que no debió decir eso Pero eso es lo que hacen Los Estados Unidos Eso es lo que hacen Las potencias Eso lo hacen Francia Inglaterra Alemania Rusia China Y nosotros somos Los únicos que nos Nos peleamos Posiciones En las que debemos actuar Con pragmatismo A mí no me preocupa Lo que dijo el presidente De los Estados Unidos Es que así actúan los imperios Los imperios no le importa Si usted es demócrata o no Le importan Los intereses de ellos Y por eso La política exterior se define Como los intereses de la nación Y es por eso Por ejemplo Que en estas negociaciones Con el TLC De Panamá Con China Popular Nuestra política Con respecto a esa negociación Debe ser Velar por los intereses De Panamá De Panamá Y que los chinos se preocupen Por velar por los intereses De ellos Y es por eso que es importante Que en estas negociaciones De TLC Panamá introduzca Todas las normas técnicas Y sanitarias Y sanitarias Para proteger Nuestra industria Y nuestra salud pública Porque estamos compitiendo Con potencias Que juegan Con esquemas No transparentes Y esto no se aplica A la máquina Se aplica al mundo Entonces yo creo Que es importante Que el ministro de comercio Y el presidente de la república Blinden el tratado Para que No Venga cemento Por ejemplo No vengan medicinas Por ejemplo De mala calidad Este país De hecho Ya está importando Se está importando cemento Ojo Sin las normas De Copaní Ojo Y esto es peligroso Esto no es bueno Para Panamá El problema migratorio Se ha convertido En un problema Para el presidente De los Estados Unidos Pero ya no es tan problema Porque ya pasaron Las elecciones Ahora se encuentra Atrapado él Fíjate lo que hizo Un juez De los Estados Unidos El presidente Trump Tomó la decisión De no permitir El asilo Y un juez Suspendió La decisión Presidencial Para decir Que eso es ilegal Y que No, no dijo ilegal Sino que lo suspendió Por 30 días Para mirar al fondo Y ahora tiene El presidente Trump un problema Tiene el ejército Desplegado en la frontera Tiene que cumplir Con la constitución Y La migración Se convierte En un problema Él ha convertido Esos 3 mil Que normalmente Pasan por ahí Más Más En un gran problema Porque estaban En las elecciones Ahora no saben Qué hacer Con eso Y en California Ese devastador incendio Que A una señora Como Paladar La destruyó Totalmente Ya van por 80 y tantos muertos Hay cerca de 800 Desaparecidos Y fíjense Lo que pasa Trump en esas cosas Que hace Dijo que Lo que Estados Unidos Debería hacer Es lo que hace Finlandia Congelarse No Lo que hace Finlandia Según él En una conversación Que él tuvo Con el primer ministro Finlandés Era que Finlandia Rastrilla Los bosques Yo no sé si ustedes Se imaginan Miles de hectáreas De bosques Quien rastrilla Nada de eso En Finlandia No hace pasa Nada de eso Eso lo inventó Eso lo inventó Bajo el hielo Y además Son árboles diferentes Son estados Con diferentes temperaturas Diferentes humedades Parte del país Está dentro Del círculo polar Hay si En Finlandia Normas Para manejar los bosques Que no tienen Los Estados Unidos Pero quien puede Rastrillar los bosques Entonces Comenzaron a sacar A vacilar Al presidente De los Estados Unidos Dice Que América Primero Hagamos de América Primero Siempre Bueno Ahora que hagamos De América Rastrillando siempre Esas son cosas Que uno nunca debe decir Porque demuestran Los niveles de indonancia Que usted tiene De los problemas ambientales De manera que Cuando usted hable Del ambiente Y de que hay inundaciones No se lo atribuya De que esto se debe A fulano A cetano Hay un cambio general En el ambiente En el clima Producto de lo que Hemos hecho Todos los humanos Sobre este planeta tierra Nada más revise Lo que está pasando En el mundo Y se dará cuenta De el impacto Que tiene esto A la vuelta Vamos a hablar un poco De Panamá Aquí tengo una carta Que se las voy a leer A ustedes Sobre el caso Este que se levantó Contra el magistrado Díaz Ortega Lo que está pasando En el caso De Ricardo Martinelli Quiero expresarle Mi opinión Sobre esta visita Del Papa Que he visto A mucha gente Ahora Hacer antipapista Y atacando a todos En ese afán Que tenemos Y darle una advertencia De las explicaciones Que dio la autoridad Del canal de Panamá Sobre el derrame En las represas Que gracias A esta intensidad De las lluvias Están llenas de agua A la vuelta La patria doméstica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!